Yo me llamo Ariane Graveau, soy francesa, llegué a Chile hace 19 años ahora, o sea, ya mitad chilena, de corazón chileno. Yo vendo caballo de carrera hace ahora tres años con dos hermanos chilenos, uno que vive en Estados Unidos y uno que vive acá en Chile. La crianza chilena de caballo de carrera es muy europea, entonces igual que en lo general en Chile, lo que acabo de decir lo he encontrado en el ámbito de los fina sangre, de los caballos en general acá en Chile. Acá hay una crianza pequeña de 1.700 caballos de nacimiento al año, pero lo diríamos como una private collection, hay un muy buen nivel de caballo. Todos los años se exporta unos 15, 20 caballos y siempre se encuentra unos 2, 3 a los más altos niveles, corriendo en Dubái, corriendo en Estados Unidos, en Australia. El clubífico chileno es el segundo más antiguo en América, después del Belmont, que está en Nueva York. Es muy bonito, tiene una arquitectura muy europea, se podría encontrar en Ascot o en Longchamp, una arquitectura muy parecida. Es una calidad de vida muy sana, estamos muy cerca de la naturaleza, también como de la cordillera que del mar. Nos da la posibilidad de poder andar a caballo muy fácilmente, la voy a buscar al colegio a las 4 de la tarde y estamos en 15 minutos en la cordillera Los Andes. O sea, eso es único, es una verdadera, para lo apasionado, una verdadera gracia, digamos, estamos en la naturaleza misma. Hay un espíritu familia muy fuerte, por lo tanto los niños todavía están protegidos, hay espacio. Acá en Chile, tú vas al sur de Chile, al borde de los lagos y respiras hondo, profundo y tienes espacio, aire. Estás en la cordillera igual, no sé, la naturaleza en Chile, la gente, la gente que tiene tiempo para los demás. Estás en la cordillera igual, no sé, la gente que tiene tiempo para los demás.